Tú y yo pensando que somos el centro del universo Tú y yo jugando a que salte la tensión Y todo salga a fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantando a las amofolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando el dedo del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Tú y yo jugando a escondernos del sol Y todo salga a fuego Será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amofolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!